Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX. Chivas tiene refuerzo. Omar Govea se convirtió oficialmente en fichaje de Chivas para el siguiente torneo. El mediocampista fue anunciado en redes sociales y llega desde Rayados como compra definitiva. Govea es canterano de la América y también tiene experiencia en el fútbol europeo. El Guadalajara también anunció a Daniel Aguirre, mediocampista de 24 años que llega desde el Galaxy. Velko Paunovic ya trabaja con Tigres luego de ser anunciado como su nuevo entrenador. Y de acuerdo a rumores de varios medios, el serbio ha pedido a la directiva de Tigres que vayan por el fichaje de Roberto Alvarado. En principio, Chivas no está dispuesto a dejar salir al piojo, pero una oferta millonaria podría convencer al Guadalajara. Malagón volvió a México tras su lesión con la selección. Me hubiera dolido, pero siempre he dicho que esto pasa por algo. Y luego de las derrotas ante Uruguay y Brasil, la selección mexicana regresó la noche de este domingo. Luego a su concentración en San Diego. El tri se quedará en esta ciudad hasta el 20 de junio, dos días antes de su debut en la Copa América. Según TUDN, será el próximo miércoles cuando Lozano dé a conocer la lista definitiva de 26 jugadores que participarán en el torneo. En Ecuador ven una selección mexicana débil. México, rival de Ecuador, no levanta para la Copa América. Publicó el medio El Comercio, uno de los más seguidos en Ecuador, que también pide que aproveche la tri, apodo con el que se conoce a la selección de aquel país. La selección ecuatoriana es el tercer rival de México en la ronda de grupos. Luego de su salida de la Salernitana, Guillermo Ochoa habría dicho que no al Real Oviedo, equipo de la segunda división española y que busca su ascenso a la liga. De acuerdo con TUDN, Memo quiere jugar en un equipo de primera división, por lo que no vería mal una posible llegada a la MLS y el San Diego FC sigue siendo opción. El Barça Athletic de Rafa Márquez completó la obra y le ganó 5-3 al Ibiza en la vuelta de las semifinales de ascenso. Con global de 7-4, el equipo del Kaiser pasó a la final, donde se enfrentará al Córdoba. El ganador de la serie tendrá un lugar en la segunda división de España. A Amaury Vergara no le gusta el valor que se le da al fútbol de Europa. No me gusta esa visión de que el fútbol europeo es el único que cuenta. Por supuesto, hay una élite del fútbol europeo y nadie lo va a negar. Pero el fútbol mexicano, el fútbol latino, tiene su esencia y sus particularidades, dijo el directivo de Chivas. Con un comunicado a través de sus redes sociales, Rayados confirmó la salida de Jesús Gallardo. El lateral izquierdo jugó durante seis años en la institución y según medio tiempo, se convertirá en refuerzo del Toluca en los próximos días. Pero así como hay bajas, también hay altas. Y Johan Rojas ya está listo para ser jugador del Monterrey y esto dijo a su llegada. Es algo hermoso, algo que había soñado, estar en un equipo grande y llego al equipo más grande de México a ganarme un puesto porque, como te digo, todo es con trabajo y vamos a darle mucha alegría a la afición. También Querétaro y León tienen nuevos jugadores. Los gallos compraron a Alan Medina, jugador de la América que estaba cedido en Mazatlán, mientras que la fiera anunció oficialmente a Daniel Hernández. El primo llega desde Pachuca. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse al canal DMX. Yo soy Leslie y nos vemos pronto.